Gracias. A Grom, Salvador, Albarral, a la medida, a los cuatro, a los tres, Juan Francisco, Arena de Soria, Alfacar, José Luis, Atalje, Antonio Martín, Calicasa, Felipe, Fernando, Cijuela, Juan Antonio Bellido, Cogoyo, Manuel, Chauchina, María Encarnación, Ximenea, María Asensión, Mercuz, Antonio, Fundación María Madrid María, Gobernador, Sandra, Guadalcuna, Josefa Caballero, Hueveja, Isidoro, Ildora Beatriz Martín Ajea, Juan José Antonio Rodríguez Salas, Maracena Noel, Moclin Josefa, Montércica Javier, Níbar Paco Portado, Pedro Martínez Juan Antonio Fernández, Peligro Roberto, Pino Fuente José Enrique, Julianas Elena, Torre Cardela Juan Antonio, Valderrullo Francisca, Daigal Leandro, Venta de Bernardo Miguel, Iridna Joaquín Caballero. ¿Hay alguien que no esté aquí? ¿Quién lo haya nombrado? Vale. Muchas gracias. Empezamos con el primer punto del orden del día. Dar cuenta del informe requerido por la ley 3.4.3.4 y la ley 15.10 de modosidad en la operación y el periodo de medio pago del segundo momento se encuentra por debajo del establecido. Esta administración paga una media de 11,12 días. Me acuerdo que es por parte de la señora Infermetov, y se mantenga. Evidentemente, es nuestro deseo, así lo haremos. Pasamos al punto número 2, licitación para el contrato de servicio para la NARPAC. Imparta edición de ingestión de cursos de formación continua al consorcio para el desarrollo de la vía sierra libre correspondiente al ejercicio de 2017 en amparo de la resolución de la Consejería de Hacienda en Hacienda Público de fecha del 27 de julio de 2017. Como bien he dicho anteriormente, por eso se ha convocado esta Asamblea General Extraordinaria para llevar a cabo la licitación, porque debe de ser a través de diferentes empresas, que como entenderéis, los diferentes municipios que se han cogido a esta medida por parte del consorcio gracias a una gestión por parte de la gerente y de la gerencia, que son Alredote, Alfacar, Atarse, Colomera, Cicuelas, Santaraquero, Illora, La Chamba, Nacena, Moclí, Niva, Santa Fe, Iguales de Rubio y Vega de Gerení, hemos tenido la gran suerte y fortuna de que hemos obtenido una de las, una no, la mayor subvención conseguida por parte de la Junta de Andalucía para la formación, que asciende a 154.358 euros. Por tanto, la verdad es que podemos estar de enhorabuena por la gran gestión, y me reitero nuevamente, de la gerente, donde claramente hemos sido la institución, tanto directa como supramunicipal o indirecta, que hemos obtenido mayores recursos por parte de la Junta Andalucía para llevar a cabo la formación. Por eso la convocatoria de esta Asamblea Extraordinaria, porque no solo tenemos que llevar a cabo el proceso de visitación, sino que tenemos que ejecutarlo todo a fecha del 31 de diciembre. Por tanto, tenemos que agilizarlo. Son 33 acciones de formación presidenciales y online, como ya he dicho, hasta el 31 de diciembre. Se han establecido diferentes grupos para que tanto empresas pequeñas puedan acelerar a la visitación, porque no nos sacamos de una forma conjunta o en bloque, y evidentemente el importe que se visita son 140.000, 327.000 euros, porque la diferencia, o lo que es lo mismo, el 10%, son para gastos de administración y gastos del consorcio. Hay una cuestión que me gustaría solventar en esta Asamblea, y si no, nos trasladarán a lo largo de las próximas semanas. Como acordé el anterior, a petición de algunos miembros de esta Asamblea, se trasladó la petición de pertenecer a la mesa de contratación. No hay ningún tipo de problema. Ahora lo que tenemos que buscar es quién. No me gusta hacer referencia de forma partidaria o política, o de grupos políticos, pero yo creo que la única forma que podemos solventar el tema es que alguien por parte de Ciudadanos, alguien por parte de Podemos, Izquierda Unida o como queráis conveniente, y alguien por parte del Partido Popular, pues os ponéis de acuerdo los diferentes representantes de esas formaciones políticas para que pertenezcan ahí a la mesa de contratación, junto a los vicepresidentes y junto a mí. ¿Os parece bien? ¿Representante del Partido Popular como el único? Entonces, yo pido que os pongáis los diferentes representantes de las diferentes formaciones políticas de acuerdo lo más rápido posible, para darnos, pueda ser, oírnos. Es que nos vamos de urgencia. Así es posible, se esperan un poco para quien lo dice. Si es posible. De Ciudadanos, pues lo mismo. Ya está hablado. Y por parte de Podemos, Izquierda Unida, ahora... Ahora tenemos que meditar, otra vez que meditar. Yo me encantaría, me encantaría que fuera la cabeza, me encantaría que fuera él. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere votar? 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 La mesa, si no pasó un compromiso y una petición por parte de la Asamblea, que la mesa de contratación estuviera representada las diferentes fuerzas políticas, me he trasladado que nos travedéis de forma urgente y más rápido posible de quién son los representantes. ¿Ciudadanos ya tienen claro quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Dónde está la dolo? ¿La dolo? ¿La dolo? ¿Yo o tú? ¿Yo? ¡Perfecto! Ha elegido de forma correcta. Y nos falta por parte de Izquierda Unida Podemos o las formaciones... ¿Vamos a poner de acuerdo? Grupo Vito, Grupo Vito. Grupo Vito. No, Grupo Vito. ¿Yo la alcaldesa de la Asamble no me importaría? ¿No fuera ella? Grupo Vito. ¿Quién es? 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 J startándole que diemie al candidato independiente. Pues también, si queréis etc, vamos nosotros por transparencia. No, vamos a ver. Estadusti�ut. Yo ya me considero representado, ¿no? Je no, a título personal. Pues lo digo. Yo me considero representado. I star. A nivel personal, yo como yo... Los grupos mixtos o independientes. ¿Les creéis conveniente estar a mí? ¡Arieto! Hombre, en este caso, no ha solicitado estar en él. Intento que es una tontería que estaremos en la mesa cuando no estamos en la propia asociación. Ya no se decidió. Bueno, eso es lo que yo digo. Pero sí que, cuando estemos a la representación... ¿Para qué vamos a estar en algo de decidir que no nos afecta? La mesa de contratación, entonces, se modificaría. La mesa de contratación que existe en los viejos, además de los que están, se añadiría, por parte del Partido Popular. ¿Antonio? ¿Antonio? No, no. Ah, el Partido Popular, alcaldesa de Chimenea. Alcaldesa de Chimenea, por parte de Ciudadanos, el representante de Atarce, por parte de Podemos y Izquierda Unida, una lacha y alguien de los independientes, alguien quiere estar, como ha dicho el presidente. Pues quedaría modificada la mesa en este sentido. Exactamente. Trae incorporación a la mesa de contratación. ¿Vale? Y luego, hay dos modificaciones más que ya le explica María José. Sí, las modificaciones que son en cuanto a... El punto 3.1, el plazo, que es añadir la posibilidad, porque en principio ya hemos puesto un plazo hasta el 15 de diciembre. Vamos a añadir la posibilidad de que haya prórroga hasta el 31 del 12 del 2017, que es la fecha justa, en la cual hay que terminar la aplicación de la subvención, por si hay algún curso que tarde a tomar en duda, aunque son 15 días de prórroga, pero que exista esa posibilidad en los riesgos. Y en el punto 8, que se habían puesto de plazo para presentar las solicitudes, siete días naturales, vamos a proponer que sean ocho días hábiles. El plazo lo único que se establece es 15 días. El plazo lo único que se establece es 15 días. Por tema de emergencia, lo habíamos reducido a la mitad, pero entendemos que hay demasiada reducción, pero nada más está en cuenta. Entonces la propuesta sería abrirlo a ocho días hábiles. ¿Vale? ¿Algún problema modifica? ¿Existe algún problema en esta modificación? ¿Algún problema con la modificación? Perfecto. Pues entonces queda modificar los riesgos como en la asamblea soberana para modificar y alterar en este sentido. Pues muchas gracias y espero que pasen y que hagan mucho extraordinario y que la fiesta que se ofrecen es una necesidad de su vez. Gracias. 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 Gracias.